y lo convoquen, ahí está Reinaldo Sánchez, qué bueno. Y nada, nosotros somos la Junta de Vecinos, Nuevo Manecer, aquí en el sector de Boca de Juma, la calle Nerela de Marchena. Pues aquí estamos haciendo alusión a la problemática que este barrio, este lugar, ya con cierto índice de desarrollo, está marginado en ciertas cuestiones y por eso estamos aquí y gracias a Dios, porque yo soy de lo que digo, qué sería de la vida si el que canta no levanta su voz en la tribuna. Hay que decir las cosas con firmeza y con claridad. Y hoy estamos aquí para eso, para hablar de la problemática, Reinaldo, ya que gozamos de su presencia en este lugar, con un programa tan prestigioso. Gracias. Háblenos de la problemática. Sí, parte de la problemática, Reinaldo, que ya nuestro presidente de la Junta de Vecinos ya mencionó, pero quiero dar un pequeño detalle, un poquito más amplio que este, la calle, ¿verdad? La calle nuestra, que es una calle tan popular, una calle tan importante para el país, no solamente para la provincia, sino para el país. El flujo de vehículos que pasa por ahí, pesado, con equipo pesado de la capital y de distintas partes, es muy importante. La ha deteriorado. Está deteriorada. Y una cosa es que nosotros muchas veces nos ponemos la mano en las cabezas, los padres de familia, cuando pasan esos camiones a la velocidad que pasan por ahí, mire, como si fuera una autopista. Nosotros, mire, nos quedamos a veces asustados. Pensamos que si cualquier vehículo de esos, pesado, se desvía, una calle tan estrecha, calle, casa muy acoplada, ¿verdad? Como se pueden ver, pues va a cometer, va a haber un desastre terrible, garrafal. Y eso nos está preocupando bastante. Esa es una de las problemáticas, Renato. La velocidad con que pasan. Y no hay reductores de velocidad. Aquí necesita obligar, pero urgente, los reductores de velocidad. Porque tú imaginas un vehículo a esa velocidad, va a matar a un niño, va a matar a cualquier persona, a un anciano que no tenga los reflejos buenos y los niños que siempre no ven para atrás ni para atrás de su problema. Sí, es terrible, es terrible, Renato, esta cuestión. Y esa es parte de las exigencias quizás más perentorias de la comunidad. También el agua también que desde el domingo se la llevaron. Todas las damas de casa, no sé dónde están buscando agua, ¿verdad? O sea, desde el domingo no hay agua aquí. Desde el domingo no hay agua. Atención, Badía, atención, Andesco, Ramón y Corno, imposible esto, señores. Y, Renato, nosotros siempre hemos sufrido de esa situación. Porque para que aquí pueda mantenerse el agua, quizás por un mes, quizás por un mes constante, tenemos que ir, la Junta de Vecinos y la comunidad, a hacer allí un tumulto en la calle. Y así es que de la manera que vienen y abren. Y dicen que no está cerrada la llave, la cometida de Boca de Juma. Nos dicen ellos que no está cerrada. Y cuando nosotros vamos, que obligamos con energía, ¿verdad? Y con voces, entonces se ponen a abrirla. Y entonces llega el agua por dos o tres días. Es un mes lo que duramos con agua y hasta menos. Nadie dice nada, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que les pasa al agua de Boca de Juma? Porque es que la cierran, ¿por qué la cierran? ¿Para qué? Y hoy, como estamos hablando, ¿verdad? Estamos sin agua aquí. Sí, desde el domingo. Esa es parte de la necesidad más perentoria, más exigente, porque yo creo que un pueblo puede quedarse quieto un par de días por cualquier necesidad. Por cualquier otra necesidad se puede quedar quieto un par de días. Pero cuando se trata de agua, miren, no hay que detener a una comunidad. No, y eso estamos padeciendo. También otra cosa, Reynaldo, de que aquí las ayudas, la ayuda social y a Boca de Juma, yo no sé. Yo no sé dónde está el centro de acopio. Yo no sé dónde que la están acumulando. O yo no sé a quién que se la están dando aquí en Boca de Juma. Aquí eso no se menciona, aquí eso... No sé a quién le llegará una ración.